Grano gigante en el culo ¡Qué onda, banda! Volvemos un pubcito, pero ahora con zombies Puta madre, tú y Colbert en el sky porque no estaba grabando el chido ¡Pinche grabación! Por favor dime que ya estás jalando el chido ¡No! Con el flechito ¡Sí, man, sí, man! Y arriba con la cruceta ¡Bala, duvete a la verga! Es así de fácil ¡Huevos! ¡Venga, a la verga, yo voy quemándome! ¡Ven, deja, madre, está bien, me sigue! ¡Aléjate, dale! ¡Aléjate, por favor! ¡No, me quedé curativo! ¿A quién se cogió? ¡Se quemó su cuerpecito, mamá! ¡Desgracia es esta! Yo lo looteo Pero revisa si trae dinero Yo lo looteo ¡No! ¡Quítense! ¡Ah, venció! ¡No! ¡Putas locas asquerosas! ¡Aléjense a la verga, aléjense a la chingada! ¡No me toquen, coleros! ¡No mames! ¡Pare una retirada estratégica! ¡Wey! Están bien cabrones los hijos de su puta madre ¡Uy, vete, a la verga, fue así completado! ¡Ah, mira, reviven! ¡Mamá, güey! ¿No hay curaciones o algo así? ¿O cómo compramos? Como si... Ah, oye, ya ¿Moneda de supervivencia? ¿Esto qué es? ¿Es un escudo o algo? ¡Ah, mira, no me haces un pichismo! ¡No, mames! ¡Encerróle los culos! ¡Huevos! Homero, eres tonto como una piedra ¡Puta madre! ¿No se puede poner? Ah, sí se puede poner en primera persona ¡Ay, la mierda esta te pega! ¡No, no me van a matar! ¡Corre! ¡Se chingaron al Kenny! ¡Se chingaron al Franco! ¡Hijos de puta mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Ay, no lo chingaron! ¡A huevo, Faze! ¡Pan comido! ¡Wey, están bien cabrones! ¡Puta madre! ¡Momento Xbox! ¡Como lo supiste! ¡Ahora el hijo de... ¡Oh, la verga! ¡Jarajo! ¡Acaba de suceder! ¡Qué es eso, güey! ¡Ay, los rojos explotan! ¡No, mami! ¡Van hechos la chingada! ¡Pero esto qué es! ¡Ah, no! ¡Los rojos son los que van hechos la verga! ¡Corre, cómo! ¡Ah, son enfermeras! ¡No, mami! ¡Me la follo! ¡Wey, qué pedo! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, mami! ¡Huevos! ¡Apresar! ¡Corre, pendejo! ¡Escapas de aquí, monja! ¡No mames, güey! ¡Güey, todos me cayeron a viola! ¡Quién es su...! ¡Ya, valió, verga! ¡Ya valió madres! 44 kills. ¡Uno más! ¡Su puta madre! ¡Huevos! ¡No mames, tóna, tóna, tóna en este puto joder de mierda! ¡Pago! ¡Qué suerte tienen algunos! 10 monedas, no más. Yo voy a seguir a un rato. Mente de tigurón. ¡Cámara, venga, el que quiera morir, hijos de la chingada! ¡Venir a por mí, hijos de puta! ¡A eso se le llama estrategia! Ni el Black Oaks se ponían así los... ¡No mames! ¡Hola, verga! ¿Seguro? Ya, vale, chingada. Ya está, ya está. ¡Me siento poderoso! ¿Hay un pendejo con granada ahí? ¡Hola, verga! ¡Oh, son granadas, hijos de su puta madre! ¡No mames! ¡Ah, no! ¡Me maté! ¡Uy! No se conocí luego. ¡Maldito afortunado! ¡Chinga, su madre! ¡Sin armas ya no tengo balas ni nada! ¡What's up, fuckers! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Rápido! ¡Tres! ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tobales esta mierda! ¡Ay, hijos de su puta madre! ¡Córrele, pendejo! ¡Cámara, métele nitro, papi! ¡Chinga, su madre! ¡Y ese pendejo va por sus tacos, vale madre! ¡No, ya vale madre! ¡Moranza a la verga! ¡Moranza a la verga! ¡De aquí no pasan! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Ah, en las... Güey, si matas a los de las granadas, de cerca no te hace nada. ¡Corre! ¡Puta madre, corre! ¡Procura correr, güey! ¡Procura correr mejor! ¡Ay, vamos a morir! ¡No, mames! ¡Me cerraron, me cerrar! ¡No, estoy encerradísimo! ¡Vale, madres! ¡Vale, verga! ¡Tudo muy bien! ¡Sí, no, no mames, güey! ¡Está bien cabrón este! ¡Puede ser, pa! ¡No, no, no! ¡Sí, me están dando, mi madre! ¡Se le creyó el vato! ¡Tenemos que estar juntos, güey! ¡Tenemos que sobrevivir juntos! ¡Puede que estar juntos, güey! ¡Nos separamos un tutero, güey! ¡Qué pedo! ¡Ya era hora! ¡Binche, Jorge! ¡Nomás, yo, tú! ¿Qué hacemos, güey? ¿Dónde nos quedamos o qué pedo? A menos de que estamos aquí, güey. ¡A la verga! Por acá arriba. Es el lugar donde podemos estar juntos. Obvio, después de la primera ronda. Vamos a descubrir las dos puertas. Yo corro, yo corro aquí, güey. Mira, aquí. Claro, güey. ¡Me gusta tu ingenio! ¡Yo te salvo! Realmente no tienes cerebro, ¿verdad, hijo? Pero igual, ojalá. Yo creo que aquí sí. Mira, aquí nada más es proteger una rampa, güey. Aguanta, voy a comprar escopeta. ¡Chinga su madre! Para cubrirlo. Está chido. Pero pues por eso vamos a estar aquí todos. ¿Ahí? ¿Mejor? A ver, vamos a ver qué pedo. Pensar correcto es lo que hago. Ustedes suben por atrás, ¿no? ¡Huevos! ¡No! ¡No, chinga su madre! ¡No hay lugar seguro aquí! ¡Corre! ¡Al carajo, compensar! ¡Hay que actuar! ¡A la mierda el plan! ¡A la mierda el plan! ¡Quítate! ¡Quítate a la verga! ¡Pasa a la verga! ¡No, mames! ¡Te pasaste de verga! ¡Fuck! ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa perubarba! ¡Pinches hijos de la verga! ¡Pues de puta! ¿Ya llegaron? ¡Holo, virga! ¡I'm fast as fuck, boy! ¡Recario, no mames! ¡Ah! ¡Ya se chingó a la mente! ¡Ya ve el pinche que me cojo! ¡Huevos! ¡Qué desplotó! ¡No, mames! ¡Qué está sucediendo! ¡Sobre! ¡Es fresco, aguanta! ¡Voy a morir! ¡Y aguante, River! ¡Eso es river! ¡A huevo! ¡Qué buena! ¡Buenardo! ¡Uy, uy! ¡No, mames! ¡Como que se teletransportan los hijos de su puta madre! ¡Y el bet your sweet puppy I did! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Bien! ¡Vamos a vivir! ¡Va, aguantamos, aguantamos! ¡Agua! ¡Agua, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Agua! ¡No, mames! ¡Eso es un puño en los huevos! ¡Vamos a morir! ¡No, la oberga! ¡Recuerga, recuerga, recuerga, recuerga! ¡Recuerga, recuerga! ¡No, marita! ¡Los que queman! ¡Mátalos que queman! ¡Mátalos que queman! ¡Mátalos que queman! ¡Tienes tu mierda! ¡Chique tú! ¡No, me quemo! ¡Ah, la arena! ¡Estoy ardiendo! ¡Corre! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Puto depende de ti, Gregory! ¡Ah, no, no! ¡Mátalos! ¡Uy, güey! ¡Qué chingo a su madre! ¡No! ¡Ya valió madres entonces, eh! ¡Puta madre, 20 segundos! ¡Súbete, hijo, imbécil! ¡Demechanse, demechanse, 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 demechanse! ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué no estás muerto? ¡No tengo la menor y 10! ¡No, no te tomes! ¡Sí, corre, corre! ¡Vente, Gregory! ¡Muévete! ¡Tres segundos! ¡Aguante, River! ¡Dos! ¡Waja! ¡No mames, güey! ¡Se ponen bien putos cerdos! ¡Lo logró! ¡Ese loco hijo del demonio lo logró! ¡Leme! ¡Oh, güey! ¡Leme 2! ¡Chinga a su madre! ¡El poder es mío! ¡No mames, pinche! ¡Oh, güey! ¡Puta! ¡Oh! ¡Clecho, güey! ¡Te atoras con los bordes! ¡Este juego apesta! ¡A tu coche, te toca! ¡Güey, sube tal coche, sube tal coche! ¡No mames! ¡Sus manos estaban en todas partes! ¡Faz al 6 de 10, güey! ¡No mames! ¡Uno más! ¿Todos aquí aguantamos a la siguiente? ¡Ah, nomás somos nosotros tres! ¡Vale, madre! ¡Cámaras, culitos! ¡No mames! ¡Tacos, de puta madre! ¡Fue un gran tiro! ¡No, tres huevos! ¡Huevos! ¿Y dónde aparece nuestro? ¡Ah, la verga aparece en atrás! ¡Hombre! ¡Apúntele bien! ¡Bueno, la chingada! ¡Ahí está! ¡Se dice gracias, maldita cerda malagradecida! ¡Los vemos! ¡No mames, ya se vieron! ¡No me dejes, esponja! ¡No, la pierda! ¡No mames! ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Se lo quise, se lo quise, esponja! ¿Qué hice? ¡Chinga, tu puta madre! ¡No te lo defienden! ¡Mierda! ¡Se carga! ¡No mames, pinche gruesa y ya no tengo balas! ¡Ah, put! ¡No sabe que yo vengo a hacer falla! ¡Hijos de perra! ¡No mames, chingue su madre! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Voy un saludo! ¡Ya está! ¡Ay, hijos de ese puto culo! ¡Aquí estoy, perras! ¡Oh, verga! ¡Sí, ya vi! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Dale a una enfermera blanca en la cabeza! ¡Y que explote la chingada! ¡Ese güey! ¡Debes resistir, amigo! ¡Ah, me he hecho una perra! ¡Tú mames! ¡Oh, corre! ¡Ah, puta la mierda! ¡Está muy joven! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! ¡Ah, recarga rápido! ¡No, no! ¡Déjalo recargar! ¡Corre, imbécil! ¡Podría ser el fin! ¡Corre, pendejo! ¡Un segundo! ¡No! ¡Vítenlo chingados! ¡Que ya había terminado! ¡Esa perra mamada, qué! Oye, Jorge, ¿tú qué signo eres, güey? ¡Nada mames, en serio! ¡Hoy cogen Aries, Tauro y Pris! ¡De huevos, me lo juras! ¡Y cenan tacos libre! ¡Que signo eres pendejo! ¿Y cuándo nació el pendejo este? ¡Y si, 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 si! ¡Caldé! ¡Veinte minutos después! ¡Se me fue el internet! ¡Valió verga! ¡No estás viendo, güey! ¡Viva! 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 ¡Viva!